Buenos días con todos. Para mí es un placer estar aquí y compartir con muchos amigos de Latinoamérica. Agradecer a Merieu por la invitación y a Slip también. Voy a tratar de presentar en los próximos 10 minutos lo que es el país de Perú. Perú tiene tres regiones muy bien delimitadas, lo que es la costa, la sierra y la selva. Y realmente para llegar a lugares de la selva, recónditos, hay que pasar muchas veces por lagos o ríos, caminando para poder vacunar del otro lado, por ejemplo. Y como muchos países probablemente vamos de puerta en puerta tocando, tratando de conseguir que las madres abran sus puertas y acepten una vacunación. El Perú empezó el año 76 con el programa nacional, con básicamente, como ustedes ven aquí, seis vacunas. BCG, DPT con polio entera, polioral y sarampión. En Perú, para entonces, ya en 1967, Perú ya no tuvo viruela y en el 77 se radicó del mundo. El último caso de polio en Perú salvaje fue en 1991, en Pichanaki. Y en 96, dado que teníamos un gran problema, que era hepatitis B en la zona de la selva, se incluyó la vacunación en zonas de hiperendemicidad. Al 2004 ya teníamos nueve vacunas, ahí cambiamos sarampión por sarampión, paperas y rubiola, y agregamos fiera amarilla, que era un problema también en la selva del país. Básicamente, el último caso de sarampión autóctono lo tuvimos el año 2000. Y algo bueno que conseguimos, por lo menos en el 2003, es que se estableciera una ley de vacunas en el Perú, que todo lo que era para inmunizaciones era intangible. Un gobierno que entrara no podía tocar un solo centavo de este presupuesto destinado para vacunas. Al 2006 ya llegamos con 11 vacunas, agregamos hepatitis B, y agregamos hemofilus influenza. Fíjense que el calendario terminaba a los 9 meses, no había más vacunas después de los 9 meses. Ya estábamos prácticamente 30 años de vacunación. Bueno, al 2007 ya éramos 13 vacunas. Esta fue la, se agregó pentavalente, que fueron las tres primeras dosis, y se pusieron dosis de refuerzo para DPT, y se puso dosis de refuerzo también para sarampión, paperas y rubiola. Al 2012, para mí esta fue la época de oro del país, un comité que trabajó bastante realmente en el ministerio, y pudimos agregar neumococo, rotavirus, HPV e influencia al calendario nacional. Lastimosamente, HPV, que tenía muy buenas intenciones, fracasó, y fracasó porque intentaron hacerlo a demanda a nivel de los centros de salud, en lugar de hacerlo a nivel de los colegios. Eso definitivamente se trajo la vacunación abajo, hubo que eliminar muchísimas dosis de vacunas bivalentes en ese momento, y la cobertura no llegó ni a 10% realmente de la población. Aquí lo más importante es este eslogan que el Ministerio de Economía entendió perfectamente que vacunas no eran gastos, sino eran inversión, y eso fue lo que el Ministro de Economía por entonces facilitó el poder introducir vacunas que fueron neumococo, que fueron rotavirus, en fin, todas aquellas que por esa época resultaron ser las más adecuadas. Fíjense el presupuesto a nivel del programa, 480 millones de soles más o menos, a los cuales se agregan 61 millones por gastos operativos. Y en el 2016, prácticamente Perú empezó en el 2013, incluyó dos dosis de IPV inicialmente, las otras tres restantes eran con polioral, y retomó a partir de 2015, la vacunación con BPH, en este caso con cuadrivalente, que es la que se mantiene hasta la actualidad. Ahora ya teníamos 14 vacunas, más la cuadrivalente eran 15 vacunas, o 15 biológicos que teníamos disponibles. Y lo importante es que de estas 15, el 2018 hemos llegado a 17, este año se incorporó vacuna contra varicela, y se dieron las directivas para que se empezara, con miras, a cumplirlo, el 2019. Vacuna para hepatitis B, pero ya para grupos realmente vulnerables de riesgo, como los renales crónicos, los pacientes con HIV o oncomatológicos. La vacuna neumocóxica ha sido incluida en el calendario para adultos mayores de 60 años. La vacuna de varicela, que originalmente se puso entre un año y un año, 11 meses, 29 días, el 2019 se va a extender hasta dos años, 11 meses, 29 días. Y empezamos a vacunar con TDAP para embarazadas. Y eso es la parte más complicada, porque realmente los ginecólogos andan bastante reticentes a incorporar esto en su mente, por lo menos. Hemos pasado de un presupuesto, que ustedes ven ahí, de 14 millones a 478 millones, más o menos, y es lo que hemos invertido, 40 millones para comprar cadenas de frío adecuadas, y que recién el último año se ha podido recuperar con el fin de mejorar la cobertura. Hemos comprado también refrigeradoras solares, porque tenemos localidades que no tienen luz, y tenemos comunidades indígenas que necesitan ser vacunadas, así que hemos mejorado en ese sentido también. Y miren ustedes las coberturas del 2010 al 2016, se ven muy bonitas, pero sin embargo, si uno mirara para DPT, tres dosis, pero si uno se va a la cuarta dosis, estamos hablando de 50% de cobertura, y si uno se va a la quinta dosis, estamos hablando de menos de 20% de cobertura. Y eso es el pasar de un esquema durante años de años, que completábamos a los 9 meses, a un esquema que hoy se completa prácticamente cuando las chicas van a la escuela, al quinto grado. Lo mismo sucede con vacuna polio, la quinta dosis de polio, realmente la cobertura no es más allá de 50% tampoco. La segunda dosis de SPR hoy, a los últimos 5 años, ha sido 60%, y hasta ahora estamos en 45%. Lo atractivo es lo que pasa con BPH ahora, porque empezamos con 10%, luego el 2016 fue el 55%, y en este año, de las 200.000 niñas que se pensaba vacunar, ya con primera dosis se vacunó 190.000 niñas. Y a partir del primero de octubre, empezó la segunda dosis para este grupo poblacional. El problema de sarampión, hoy tenemos a la fecha 49% de cobertura, la mayoría son del Callao, que es donde prácticamente está el foco principal de sarampión. Tenemos ya más de 30 casos, aparentemente documentados. La gran mayoría de ellos están documentados, sin embargo hay algunas dudas diagnósticos en algunos de ellos, pero definitivamente tenemos el problema de sarampión, y eso ha motivado a que empecemos a proteger principalmente el Callao, diría yo, que es donde está la gran mayoría de estos casos, y que evidentemente preferimos que no avance a nivel nacional. ¿Cuáles son nuestros retos? Finalmente es garantizar realmente coberturas altas y homogéneas por encima del 95% para las diferentes vacunas, y básicamente a nivel distrital, ni siquiera a nivel de un departamento, garantizar una vigilancia de alta calidad para cuando tengamos que enfrentar realmente, como en este caso, la aparición de enfermedades inmunoprevenibles no previstas, y una buena respuesta frente a casos importados, sobre todo ahora que tenemos una gran población de Venezuela, de los casos de sarampión, me parece que hay uno o dos que son venezolanos, el resto son autóctonos nuestros. Tenemos que modernizar el programa de vacunación, hoy ya se está trabajando con el padrón nominal, que va a ser la única manera de poder saber realmente cuál es la cobertura real, porque hay algunas discrepancias entre unos datos y otros, y definitivamente para mí lo más importante es, perdón, lo que es la educación. Si nosotros no educamos a los pediatras por un lado, a los médicos generales por otro lado, a las enfermeras que crean sus propias contraindicaciones, a los ahora ginecólogos, si realmente no empezamos a trabajar con todos ellos, toda esa capacidad de poder mejorar se va a ir al tacho, como se dice. Entonces, tenemos previsto, ojalá, yo lo sé por experiencia, cuando uno le dice a un ginecólogo en práctica privada, vas a vacunar a tal persona, me dicen, no, eso es para hospitales. Entonces, si tenemos esa mentalidad, realmente va a ser bastante complicado. Igual sucede con BCG, que los mismos pediatras, muchos en su práctica no vacunan, nos recomiendan la vacunación para BCG, y nosotros tratamos de defender esa posición. Entonces, ojalá se dé esa situación de educación a toda la población, y podamos realmente seguir mejorando esos niveles que hoy están por 85, 88% de cobertura, podamos ascenderlos a 95. Gracias.